Están acá arriba. ¿Cuántos son? Márcalo. Acá arriba. Acá arriba. Acá arriba. Acá arriba. Comigo. Comigo, comigo. Acá arriba. Comigo, comigo, comigo. Acá arriba. Acá arriba. Acá arriba. Acá arriba. Acá. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Está atrás, atrás! ¡Quedó uno, quedó uno! ¡Bueno, bueno! ¡No! ¡Hue puta! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Me caí! ¡Vente, vente, vente! ¡Es un puto Dicoy! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Eso, Tiliy! ¡Eso, Tiliy! ¡Só, Tiliy! ¡Está haciendo Tiliy! ¡Chupar, Rata, Tiliy! ¡No, suena! y 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Está sola! ¡Está sola! ¡Sí! ¡Está tocado! ¡Lo ten en toque! ¡Lo ten en toque! ¡Y vamos! ¡Porque arriba hay otro team! ¡Bien! ¡Tiro a volte! ¡Tiro a volte! ¡Pasarir! ¡Tiro a volte! ¡Pasarir! ¡Bien! ¡Bien! ¡Presor! ¡Vamos! ¡Está sola! ¡Estáaut Monroe! En el Vans I be pulling up Tell your friends cause I'm pulling up Te di 3 tiros con la Winman ah ¿Dónde esta esta mierda? Comió, comió Esos 3 tiros con la Winman a la cabeza pues me lo merecía Cholo Son 2 team, son 2 team Abre el tono But I promise baby we will never be Yeah Cuchillo y Prada, Balenciaga Cuchillo y Arnada I gotta get the cheese Dale, 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 dale I can't love you, better go get an agree For a little shorty For a little shorty I just pop the drill in my board All my anxiety, no, no Bajo, bajo, Lidia, Lidia Deme, deme, deme I got some love stars Baby you will never know me God bitch She might switch my story Cause I'm love but she call it a love story All these people say You gotta be there, they know this fake love And this shit's not for me Tio, bajo, tio, bajo No, baby you are not for me Our love is like poison If I die I know that I was chosen I just wanna fall like I'm D.Rose And run it all on a check Baby, give me back Baby give me back This is not a song about how I just want sex If she stressed me out then I'm pouring up some tech She said me on heart and she said that I'm the best She said that I'm the best Random people on the street saying I'm up next Take a roll, take a roll But baby I'm depressed Runnin' up a check But baby I'm depressed Runnin' up a check And they saying I'm up next Baby will you dance for me Take you I'm depressed Oh Here, what? Yes, with Lillaf In front of me In front of me Yes, in front of me Lillaf Don't touch Lillaf Uw, they're in front of me I'm going to Give me back You know, I'm gonna kill my Well, I need Cuidado? What the hell? I shoot! I shoot! I shoot! I shoot! I shoot! I shoot, I shoot! I shoot! I shoot! I shoot! What the hell? I shoot! I shoot! You need to grunt Se puede dar la vuelta, se puede dar la vuelta Se puede dar la vuelta Se fueron, se fueron, se fueron Me voy, me voy Me voy Te dejo, te dejo Portal, portal Oh sigues, sigues, sigues Oh Oh Pueblos Ok Gracias Es que te dejo Fue un, es que es El que es lo que es lo que es lo que es el sabor Los que es lo que es lo que es lo que este Dale dale te curo, te curo, te curo Te curo, te curo, te curo Están reviviendo, están reviviendo Bombas, bombas Acá está reviviendo, mira, mira Otro team, otro team, sí Frio Muerto, muerto, frío ese Deja, déjame, déjame No, no, no No, 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 no No, no No, no No, no No, no 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 Muerto, muerto, casi muerto Comigo, comigo, low, 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 recontenlo Uno con dorado, low Bueno, una Linda, ven, ven, ven Parca, 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 estoy circulando, estoy circulando Mate un... Acá, acá, adentro, adentro Ahí está, ahí está, ahí está Ahí, ahí Acá Ahí, ahí, atrás, 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 atrás Ahí no pasó nadie Sí, ahí está, huevón Está dorado Sí, ese dorado, puta, lo había dejado roto Bueno, bueno Ahí está Ese, 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 ese Ese, ese, ese Ese, ese Acá hay uno Cuidado con la calle Acá Acá Espérate, espérate, espérate Él me mató con Craio Me están matando con Craio ¡Omdaaa! Me metí un patado en la cara, papu Acá, acá, acá Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Bajo, bajo, bajo Reventado, reventado, reventado Doble, doble, están estructurados Un bomb Lo siento Un bomb Pero... Me Lo siento No Ni 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 ¡Suscríbete! Dígame Más o menos A ver, a ver Ven, ven, ven Ya lo borré Te dan, te dan hoy Hildav Hildav te dan No, no. ¿Es este... La zona o esta afuera Y a... bro, estoy diciendo estaba... Veme conmigo, veme conmigo, fans Dejo un curas grande, si les jurás Vuelta, lona, lona, lona queren matar a... Vuelta 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 Aca hay un R La zona, la zona, la zona Acá, acá, luteo, luteo Usted ahí, papu Queda uno, queda uno, queda uno Los de arriba, los de arriba no me va a quedar Lo rompo, lo rompo, lo rompo Esta, 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 esta Renta, renta Corto uno, corto uno, corto uno Falta uno Se murió pedazona ¡Buena! Mucho smart, eh Se recontrafaltearon, bro Se no, 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 no ¡Oh, el cabruoso! ¡11! ¡11! ¡11! ¡El último nuevo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Corre, 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 no, no, no No, 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 no Resona, resona, resona Baby, will you dance for me? Take you way across the sea, yeah Say that I got everything you need But I promise baby we will never be, yeah That you will be proud of our land, the other Baby, you wanna speak Bye, ready You don't know Please don't care Come to the entrance Under the entrance there is a murloc out, change, recorder Okay Under the entrance Under the entrance It's not love but she calls it a love story All these people saying that they love any They're annoying Lo voy a marcar Tiene gente creo Tiene gente Tiene gente Tiene gente Tiene gente No, debíamos abrirnos Por la voz estamos peleando mucho ahí ¿Qué está, weón? ¿Cuándo son? Abajo, abajo, abajo Son todo un team Tocame el T de abajo, mira En mi caja Se levantaba en la chula Toca ruido ahí Adentro, adentro Por fuera, por fuera, por fuera Por fuera Ahí está Pero tengo 60 balas Toca ruido Ahí Buena hora Chapa mi banner y vete ya, papu Oh, si quieres mata a todo el mundo Ya depende de ti A3 a2